Hola, aquí estamos, en un nuevo video. Vamos a despertar, tengo un disumatorio, lo tengo aquí a Fran, en Vinter. Sí, te trae la cámara. Hoy vamos a probar el patinete de mierda este que no sé cómo se monta. El plan ya lo probó. Vale, dice que no. Entonces, vamos a probar. Y después, no me manejo, tío. Vamos a dejarlo. También lo cojo yo. Vamos a hacerlo. Bueno. Es verde como se piquita, eh. Limpiando también. Después grabaré un video de ARK, creo. Creo. ¿Quién es? Sí. No sabes lo que hará. Sí, sí. Cogiendo plantas. Ah, mira. A ver, mírame, mira. Mira aquí, mira aquí. Suja manera, suja manera, suja manera. Te lo he puesto así. Te lo hago un tubito. Suja manera, suja, 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 juega, 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 juega. ¿Quién estás enfadado de tu primo? ¿Qué? No te voy a hacer 24, 73 preguntas, ¿vale? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tu apellido? Nieto. ¿Tienes novia? No. ¿Te gusta la matemática o lengua? No. ¿Te gusta ir al colegio? No. Vale. Bueno, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta algún juego favorito? ¿Tienes algún juego favorito? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Vale. ¿Quién es tu primo favorito? ¿Y el peor? ¿Y el peor? Tú no sabes, no, lo voy a decir. Hostia. Lo decimos privado. Vale. Vale. ¿La reguna? Eh, igual, ya no me acuerdo más. Eh, ¿quién es tu hermana? No. ¿Quién es tu primo? Eh. Eh. ¿Hoy vas, hoy vas a salir? Sí. ¿A dónde? A ver, es en la película de ¿Cómo entendí? Sí. ¿Qué tal? Claro, yo voy a avisar a alguien. Te tomas un jugato conmigo que te meto una pantanga para mi cuba. Venga ya. Lo tengo que probar yo ahora, venga. ¿Lo debajo? Venga. Pero tienes que grabarme. Sí, ya lo sé. ¿Cómo se apaga esta mierda? A ver, ¿cómo? A ver, él intenta apagarlo. Te vas a meter un guarrazo. A todo menos tú, porque yo no puedo. Oye, guardia, es que nos vamos a adelantar. Nos vamos a hacer unas preguntitas. Vale. Pero yo qué pregunta te pregunto. ¿Cómo la que inventa tú? Eh, ¿alguna vez te has chocado con alguien y le has echado la culpa a él? Sí. ¿A quién? A un, a un, a un. Jugador de fútbol. Y me pitaron penalti pa' mí. ¿Alguna vez jugaste? ¿Alguna vez... ¿Alguna vez pensaste a un niño porque a esa niña te tenía matrimonio? ¿Y yo qué? ¿Qué te pregunto, lejos? No sé. Mira, dejadlo en los comentarios. ¿Cuánto le pregunto? Y después hacemos 24 horas de fútbol. Pero primero vamos a grabar con el patinete si se quisieran traer. Nosotros vamos a grabar Fortnite. ¿Grabamos Fortnite? Vale. Vamos a grabar Fortnite. Adiós. Adiós.